¿Qué tal chicos? El día de hoy les traigo la continuación del fan manga de Dragon Ball, Force Return. Este fan manga está escrito y dibujado por el autor, cuyo apodo es Saiyan. Y la página para poder leer este manga a detalle lo van a tener abajo en la descripción. Así como también, si les gusta este contenido y esta historia, pueden apoyarme con un poderoso like para seguir trayendo más historias de fan mangas. Así que, sin más por comentar, ¡comencemos! Así que, ¡comenzamos con el video y disfruta de tu juego si te tocó! Si no, pues suscríbete para que seas el primero en ver los videos y poder canjear este tipo de códigos gracias a tu apoyo viendo mi contenido. Capítulo número 5 Continuamos la historia donde lo habíamos dejado, luego de que el tiempo de la fusión fallida de Goku y Vegeta terminara, y ahora volviendo a la normalidad. Goku le había pedido al príncipe volver a intentar la técnica de fusión en un lugar seguro, pero el antes mencionado rechaza esa idea, exclamando que no necesita su ayuda para derrotar a Broly. Comentario bastante estúpido por parte de Vegeta. Pero bueno, volviendo al manga, Goku le pide al príncipe que no diga eso, sin embargo este lo ignora, y arremete con un puñetazo contra el hijo de Paragos, transformándose en Super Saiyan 2. Dicho ataque es evitado fácilmente por Broly, que contraataca con un agarrón al tobillo del príncipe, seguido de una bola de energía a corta distancia que impacta de lleno en Vegeta. Y ante esto, Kakaroto se preocupa por su compañero, pero este le dice que cierre la boca, logrando recomponerse del ataque con una acrobacia, y consecuentemente, Vegeta nota la presencia del seyellín maligno en su espalda, quedando completamente paralizado. Y es ahí cuando Broly lo toma de ambos brazos, y comienza a empujar con fuerza la espalda del príncipe usando su rodilla. Esto provoca mucho dolor en este último, y al ver esto, Goku le pide a Vegeta que resista, y también accede a la fase 2 del Super Saiyan, arremetiendo a gran velocidad contra el seyellín legendario. Tras esto, el guerrero orgulloso logra juntar fuerzas para liberarse del ataque de Broly, asestándole un potente rodillazo en la frente, y seguido de un puñetazo de Goku que impacta de lleno en el rostro del hijo de Paragas, haciéndolo retroceder y caer en el suelo. Posteriormente, el seyellín creado en la tierra, le dice a Vegeta que se calme, ya que no es suficiente el poder que tienen para derrotar a Broly, añadiendo que deben ir a intentar fusionarse de nuevo, por lo que este procede a usar la teletransportación desapareciendo rápidamente del terreno de batalla. A la vez, el seyellín legendario logra recomponerse del ataque, pero este se enfurece al ver que Kakaroto ya no se encuentra por ningún lado. Y ahora volvemos con Goku y Vegeta, donde este último se dirige a su eterno rival, preguntándole si pretende que hagan nuevamente la fusión, y si es que no tiene otro maldito plan. A lo que el antes mencionado, dice que solamente tienen la fusión para poder lidiar con Broly, y de esta manera, dice que la fusión anterior salió mal porque el príncipe no estiró sus dedos al finalizar la pose, así que deben intentarlo de nueva cuenta. Ante esto, Vegeta se queda en silencio pensando qué hacer, por lo que termina accediendo a volver a intentar la técnica, agregando que cuando terminen y venzan a ese monstruo, él va a ser su oponente, por lo que de esta manera Goku responde emocionado diciendo que esa es una gran idea, y después se nos muestra una secuencia en la que vemos como Broly va buscando por todas partes a Kakaroto, y a su vez, los dos rivales realizan la danza de fusión, finalizando con la figura de Gogeta ya transformado en Super Saiyajin, y al ver esto, el Saiyajin legendario se preocupa y permanece inmóvil, por lo que la fusión le pregunta qué está esperando para atacarlo, o si está muy impresionado para hacerlo. Dicha declaración molesta a Broly que remete a gran velocidad contra Gogeta, sin embargo, el antes mencionado lo evade sin esfuerzo, exclamando que ahora es muy lento para él, pero el Saiyajin maligno lo ignora, contestando con una ráfaga de ki hacia la fusión, que desvía el ataque fácilmente, contraatacando con un potente golpe en el rostro que hace retroceder a Broly. Este último maldice a su oponente, contestando con un izquierdazo que manda a volar a Gogeta, y a pesar de esto, la fusión logra aterrizar de pie, afirmando que si lo hace enojar parece que su poder aumenta. Mientras tanto, el Saiyajin legendario no cesa su ataque, y emprende vuelo hacia la fusión cargando un fuerte derechazo, y a su vez, Gogeta hace lo mismo, llevando esto a un poderoso choque de fuerzas que genera una gigantesca explosión en el lugar. Esto último hace retroceder a la fusión, que al notar que Broly arremete nuevamente contra él, comienza a cargar un Kamehameha a máxima potencia, impactando de lleno en el Saiyajin legendario, y a pesar de esto, Broly logra sobrevivir a ataque casi leso, contraatacando con un empujón de su brazo que manda a la fusión a estrellarse contra el suelo. Consecuentemente, el Saiyajin legendario da un gran salto para luego aplastar a Gogeta, pero este último logra reaccionar a tiempo, evitando el ataque a último segundo. Sin embargo, Broly continúa atacando, lanzando una gigantesca bola de ki, que sorprende a dicha fusión, por lo que emprende vuelo intentando librarse del embate de energía, exclamando que si no se libra de esto, estará en graves problemas, procediendo a lanzar una poderosa, patada que desvía al ataque, añadiendo que debe tener cuidado con una técnica así de peligrosa. Y a todo esto, el Saiyajin legendario vuelve a atacar a Gogeta, pero este logra bloquear a tiempo el golpe, a la vez que Broly no cesa su ataque, lanzándole múltiples golpes a la fusión. Y a pesar de esto, Gogeta no recibe ninguno de los ataques, logrando evadir cada uno de estos con algo de dificultad, por lo que decide contraatacar con una patada directa al pecho, estrella al Saiyajin maligno contra una montaña cercana, generando un gran destrozo en el terreno. Y ante esto, la fusión nota que Broly se encuentra en graves problemas, y este último logra recomponerse del ataque, mostrando algunas heridas por el embate, y consecuentemente, aumenta su ki con un potente grito, lo que lleva a pensar a Gogeta que la situación se pondrá seria. Es ahí cuando el Saiyajin maligno arremete nuevamente contra la fusión, pero este simplemente eleva sus manos, logrando detener el ataque. Y tras esto, toma el brazo de Broly, y lo lanza por los aires con una gran fuerza, interceptándolo a medio vuelo con un potente ataque horizontal, que manda a volar al Saiyajin legendario. Sin embargo, Gogeta continúa el asalto, asestándole múltiples golpes a Broly, que le propinan una tremenda paliza al Saiyajin. Capítulo número 6 La ráfaga de golpes deja a Broly tendido en el suelo, cosa que la fusión aprovecha para cargar un poderoso ataque. Pero el antes mencionado se eleva en el aire para tomar carrera, pero el Saiyajin legendario recobra la conciencia. Sin embargo, Gogeta remete con un poderoso codazo, que impacta de lleno en el estómago de Broly, haciendo que salga disparado a una gran velocidad, atravesando el suelo del terreno de batalla. A pesar de esto, el Super Saiyajin legendario logra ponerse nuevamente de pie, aunque se encuentra gravemente herido por los continuos ataques de la fusión. Y este último se sorprende por la resistencia de Broly, preguntándose cómo hace para seguirse levantando y no rendirse. Es ahí cuando el poderoso Saiyajin vuelve a remeter contra la fusión y lo agarra desprevenido, logrando asestarle un izquierdazo en el pecho que hace retroceder a Gogeta. Pero este logra recomponerse y contraatacar con un derechazo directo al rostro del Saiyajin legendario, haciendo que escupa algo de esencia. Por lo que Broly también responde con un derechazo que impacta de lleno a la fusión. Y a su vez, Gogeta contraataca nuevamente, llevando a un poderoso intercambio de golpes directos entre ambos Saiyajin. Y a todo esto, se nos muestra un Gohan malherido que logra recuperar la conciencia. Y el antes mencionado se pregunta qué es lo que está pasando, y de quiénes son esos dos grandes ki. Consecuentemente se percata que son Broly y Gogeta. Y al ver a la fusión, el híbrido se sorprende, afirmando que se trata de la primera vez que la ve en persona. Es ahí que volviendo con el combate, vemos como ambos guerreros se encuentran algo heridos y exhaustos, por una pelea que parece no tener fin. Por lo que ahora se nos transporta a la situación actual en el templo de Kamisama, donde vemos a Picoro observando el combate desde el cielo, pero es interrumpido por la aparición de Trunks y Goten. Y este último le pregunta a mi padre verde si el ki que siente es de Broly, a lo que Trunks añade que si es así deberían ir a ayudar. Y ante esto el Namekiano les confirma que se trata de Broly, pero ellos no son capaces de ir a ayudar. Añadiendo que Gogeta se está enfrentando a él ahora, y no deben interferir en dicho combate. Esto último sorprende a los híbridos, que se preguntan por qué no deberían ir a ayudar. Por lo que Picoro exclama que la fusión de Goku y Vegeta es suficiente para derrotar a Broly, agregando que deben confiar en los poderes de sus padres, así que más vale que se queden ahí. Tras esto, Goten y Trunks no dicen ni una sola palabra y permanecen inmóviles. Mientras tanto vemos como Krilin se encuentra entrenando en Kame House, y el maestro Roshi, que lo observa a la lejanía, lo felicita por sus esfuerzos, diciendo que se ve mucho más fuerte. Esto sorprende a Krilin, pero igualmente responde agradecido. Y ante esto, el alumno de la escuela Tortuga pregunta qué es lo que hace ahí su maestro. Y este último responde que al parecer, hay un nuevo guerrero enfrentándose a Broly, y se cuestiona quién será ese sujeto. A lo que Krilin contesta que se trata de Gogeta, y que a este le encantaría ir a ayudarlo, pero no es rival para el monstruo de Broly. Dicha declaración confunde a Roshi, por lo que su alumno le explica que se trata de la fusión, preguntándole si recuerda que Goten y Trunks utilizaron esa técnica en el pasado para enfrentarse a Buu. Y tras esto, Roshi logra entender a la perfección, exclamando que entonces Goku se ha fusionado con Vegeta, cosa que Krilin afirma, procediendo a animar a su amigo para que derrote al Saiyajin maligno. Y ahora volvemos a la pelea entre Broly y Gogeta, donde el antes mencionado declara que su oponente es tan fuerte como lo esperaba, pero aún así no es rival para él, procediendo a lanzar una veloz ráfaga de energía hacia el Saiyajin legendario, pero este último la desvía fácilmente. Sin embargo, esto no era más que una distracción de la fusión, que aparece arremetiendo con un potente codazo que impacta de lleno en Broly, mandándolo a estrellarse contra el suelo. Pero Gogeta lo sigue a gran velocidad, y posteriormente el Saiyajin legendario logra aterrizar de pie, y a pesar de esto la fusión no cesa el ataque, emprendiendo vuelo nuevamente hacia el Saiyajin maligno. Pero el antes mencionado logra reaccionar a tiempo, tomando del brazo a Gogeta y arrojándolo por los aires. Esto último no afecta a la fusión, que se recompone rápidamente, a lo que Broly responde arremetiendo con un izquierdazo, que es evitado con suma facilidad por Gogeta. Sin embargo, Broly contesta con un ataque horizontal, que es nuevamente esquivado por la fusión, seguido de un golpe al rostro de Gogeta que no logra conectarle. Y consecuentemente, el antes mencionado contraataca con una patada que impacta de lleno en el mentón del Saiyajin legendario, y este, a su vez responde con un izquierdazo en la cara de la fusión. Luego vemos a Gogeta conectándole a Broly un doble golpe directo en el estómago, pero este último logra recomponerse, tomando la fusión por la espalda y ejerciéndole una gran fuerza que lo aplasta. Y ante esto, Gogeta le exclama que lo suelte o acabará de inmediato con él, propinándole un potente derechazo en el rostro que lo libera del agarre del Saiyajin legendario, y seguido de un rodillazo que impacta de lleno en Broly, mandándolo estrellarse con unos escombros cercanos. Tras esto, vemos a un Gogeta exhausto, que al ver cómo el Saiyajin legendario sigue consciente, exclama que ya es hora de que acaben con esto, y este último se pone nuevamente de pie, y da un gran salto hacia el tope de una montaña cercana. Esto pone en duda a la fusión, que se cuestiona qué es lo que hará Broly, y al ver que éste extiende su mano y comienza a cargar un ataque de energía, Gogeta entiende que él también piensa terminar con la pelea, por lo que la fusión decide comenzar a cargar un poderoso embate de energía a máximo poder, que lleva por nombre, Big Explosive Attack, o el ataque de la gran explosión. Esto lleva a un tremendo choque de poderes entre ambos guerreros, y es ahí cuando vemos una pequeña ráfaga de ki impactar de lleno en el rostro de Broly. Y ante esto, el Saiyajin se pregunta de dónde vino esto, tratándose de ni más ni menos que Gohan, que utilizó toda la energía que le quedaba para distraer al Saiyajin maligno. Y dicha distracción es aprovechada por Gogeta, que decide usar todas sus fuerzas en ese momento, realizando una demostración tremenda de poder, generando un ki gigantesco que supera por completo al de Broly, y así, con dicho ataque, lo desintegra completamente. Consecuentemente vemos a un Gogeta agotado por la pelea, que exclama que por fin se ha terminado. Y este último luego ve a Gohan a la lejanía, y se acerca para felicitarlo por sus esfuerzos, dándole la mano. Pero en ese momento exacto la fusión se deshace, por lo que es Goku quien le da la mano a su hijo, sorprendiendo al híbrido. Y a su vez, Vegeta solo observa sin soltar una palabra, como es de costumbre en el Príncipe Saiyajin. Es ahí cuando Gohan les dice que la pelea fue bastante agotadora, añadiendo que todavía se pregunta cómo es que Broly volvió a la vida, a lo que Goku responde que no tiene ni idea, pero había vuelto mucho más fuerte que antes, agregando que todo esto le dio bastante hambre, así que deberían de volver a casa, invitando también a Vegeta que los acompañe. Sin embargo, este último rechaza la oferta, diciendo que debe continuar su entrenamiento, y ante esto, su eterno rival le dice que está bien, pero no se esfuerce demasiado. Y es cuando estaban a punto de irse, que el Príncipe le pide a Gakaroto que espere, y el antes mencionado cuestiona qué es lo que pasa. Es ahí que Vegeta responde que no olvide que cuando ambos se recuperen, él será su oponente, añadiendo si le quedó claro. Esto sorprende a Gohan, pero Goku le dice que está bien y no se preocupe, agregando que no lo ha olvidado, y que va a entrenar muy duro para cuando llegue ese enfrentamiento. Consecuentemente, ambos rivales se miran directo a los ojos con una sonrisa en sus caras, pero es ahí cuando el Saiyajin de corazón puro nota unas presencias acercándose, tratándose de Picoro y los demás, trayendo consigo unas semillas del ermitaño. Terminando así esta gran batalla, y con la tierra nuevamente en paz, a la espera de la siguiente amenaza que pueda aparecer, finalizando así con este último capítulo de esta pequeña historia llamada Dragon Ball Force Return, la cual me la estuvieron pidiendo bastante por TikTok, y pues bueno, ya les di el gusto de traerla al canal. Espero que haya sido de su agrado, y si fue así, no olviden apoyar con su poderoso like para traerles más historias como esta en el futuro. Además, no olviden que pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones para apoyar al canal, y no perderse de nada de lo que se suba por aquí. Así como también seguirme en mis demás redes sociales, tales como Instagram y Twitter, donde podrán ver más contenido que subo por allá de manera exclusiva, así como también tener un contacto más directo conmigo. Sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho. Get ready! Fight!